Señores, como siempre son los atradores que los han acompañado durante todas estas temporadas. Luis El Bicho, Villavizar, Pedro Milord, Mejía y yo señores, Salomón. Finalmente el equipo ha llegado a la cancha del Real. Increíble, así se ha chupando banca Luis, aquí estamos. Chupando frío también. Se dice, se rumora que se anuncia este año el juego en el Gran Campo para la temporada 20-24. Sigan en el estudio, nos vemos con imágenes de los partidos anteriores, muchas gracias. Velo, 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 déjame, déjame. Güey, ellos, ay no, que vos, que es como perro. No, perro, como le pasan un balón, mira, me tenías que hacer eso, tenías que ir a una bicicleta, tenías que venirte a sacar al man aquí. Sí. ¿Qué es el Verso Calipso? Esa madre que me estaba contando ayer, no sé qué es el Verso Calipso. Capitulitos de mi vida. ¿Y qué pasó con los vlogs? ¿Ya no se llaman vlogs? También existe. ¿O sea, los vlogs son otra cosa? Otra cosa. El vlog es el espacio creativo de nuestra amiga. O sea, es nuestro presentador insignia. Estamos perdiendo un engagement. Entonces cambiamos de presentador. Yo nunca voy a ir a ver. Mentira. Yo no me veo tanta risa, no sé a vos por qué sigo. Ah, pues es que eran los vlogs del Feli. Hola, mis... Hey, estoy abriendo una votación. ¿Traba el Jambri? Sí. Pero para que se vuelva a pintar así. ¿Se me va a pintar? Uy, Lord, mire ese video, Lord, como de hijo de puta. ¿Se me va a pintar? Él le encargué los colores de la aldea. Perro de eso, perro. Es que eso es f*** ready. Dios mío. Lord, ¿qué es el Lord and Supreme? No, no, este es Larry. ¿Este no es el Peak? Ese es Larry. Ah, este es Larry. Es que este era Larry. Larry lo maté, pero podemos hacer una misa negra. No, 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 no. No, 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 no. Ahahahah Férma, pesta, férma, manda, manda, si, es una cosa increíble, le regazo mandó paz, e férsta la regazo, si, es veramente simbacca. ¡Qué huevuta! Eso queda chimbo. Más nada más que yo te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo en la noche no, no eran pa' dormir Me encanta Mira, saluda, saluda a las cámaras que te dan a escuchar Pero en Dilerbotó, mano, pa' que escuchaste Las manos, mira, aquí le estoy mostrando algo bien interesante, mano Mira, manito, mira O lento, también puede, lento Rápido No, rápido es más, sí, más lento parece el perro La vomitación En esta, en esta Sexy Hey yo Rompieron Let's go Sube, sube, sube Dulcecita, flor Cumpleaños feliz Le deseamos al fin Oh man, this is so cute, you've been here, man Thank you No, 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 thank you, thank you No, 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 thank you I love you I love you Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger A ver si quieres volver Porque viste que voy a ser mejor que ayer Me quiero hacer también, me quieres volver Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger La voy a prender y no me importa, soy legal O sea, yo lo que uso es como esta parte de aquí Yeah Mejor álbum instrumental Tres, Renesito Amigo Yo creo que bebemos todos los días, en diciembre, no es un año, pero para mí, cuando diciembre llegamos, esto es anís. ¿Sabes qué es? Entonces, decimos salgúd. Exacto, salgúd. Exacto. ¿Es bueno? Como licorio. Exacto. El pitaje. Y una manzana. El bodegón. Me avisa, me avisa, continúa para arriba. Una, dos, tres. Mira el Cacorru. Lo quiero repetir. Esta pizza me pertenece a mí. Dale, dale. ¡Ganó Cacorru! Se la damos en tres, dos, uno, y... Al fin, llegué a una mansión de lo más elegante. Y le dije al taxista por tres o durante. Anda, dígame, este pensé. Ha llegado el príncipe de todo Belén. Me robaron la razón. Ha llegado el príncipe de todo Belén. De todo Belén. Yo solo les digo que juguemos la Ouija. Sebas al Lor le chupa la p... ¡Mánadame, huevones! ¿Cómo puede ser? Que aquí con un huevón le voy a poner encima de mi ser. No seas huevuta. No seas ladrón. Que me voy a poder bater. Te pongo como huevón. Lo puso como un huevón. Aquí con mis parceros acompañando a Fercho que aquí estamos rapeando. Nuestra premiere para Scratchar. Pero tenemos a Sebas de nuevo. ¡Scratchar! ¡Vamos al tanto en tres! ¡Dos, uno, tres! ¡Vamos a Sebas en tres! ¡Dos, uno, let's go! Se acabó el chorro. Yo no sé qué hacer. Vamos por más guaro o vamos a aprender. Díganlo ahora y ya me trajeron un chorrito para las Anigmas con el combo. ¿Con qué? ¿Con quién? ¡Con el combo! ¡Vamos! 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 Pero se va a definir el mundo de una manera positiva. El fin del mundo como tú lo conoces. Porque la gente conoce el mundo de una forma, pero que a partir de ese show... Una experiencia personal. Ya no conoce el mundo así, sino que va a conocer un nuevo mundo. Una experiencia personal porque cada uno tiene más experiencias diferentes. Mh-hm. Gracias.